El realizador español Fernando León de Aranoa presenta este jueves en la sección Panorama de la Berlinale su documental Política, manual de instrucciones. El filme, que narra la llegada de Podemos al Parlamento, no tendrá continuación, porque explica que su objetivo era captar un momento irrepetible. Yo creo que lo que cuenta el documental es un momento irrepetible, que es el de su fundación, y que de alguna forma en ese momento está como el ADN de todo lo que vendrá después, de todo lo que ha pasado estos días y de todo lo que previsiblemente pasará en los próximos años. Según León de Aranoa, pasarán todavía muchas cosas y muy interesantes en este partido y en otros. Pero el privilegio interesante de la película es haber sido testigo de ese primer momento, el de poner los primeros bloques e ir construyendo, aseguró, algo que en un solo año y pico ha conseguido mucha representación. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la familia ciudadana, si se puede. Entre los puntos importantes de la película, León de Aranoa destaca así el acceso que tuvo el equipo, al poder rodar momentos importantes, discusiones que tienen que ver con la fundación de ese partido y no contar solo lo bonito, lo amable, sino también lo difícil. O sea que la película lo que pretendía era precisamente lo que tú has dicho, tener algo de manual, de instrucciones, de explicar desde dentro cómo organizándose y cómo trabajando mucho y con esfuerzo y con dificultades, pues efectivamente se puede pasar de la protesta a la organización y a la representación política. Su documental se hizo siempre pensando que debía ser interesante para cualquiera, más allá de a quien vote, de sus ideas o de su acuerdo o desacuerdo con Podemos. Para el realizador, que lleva por cuarta vez una película a la Berlinale, estar en este festival es un lujo y presentar política manual de instrucciones en Berlín es especialmente interesante por tratarse del centro de Europa.